5 vamos a calabar 5 ¡Nada! ¡No mames! ¡Se resuelve! ¡Sáquenme una foto! ¡No mames! ¡Corto la foto! ¡No! ¡No se ve verde! ¡No se ve verde! ¡Apesta! ¡No mames! 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 ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pues ya tenía mucho rato que no salíamos a rodar con nuestros amigos de leyendas aztecas. Así que el día de hoy vamos a ir a la ex hacienda de Chautla aquí en el estado de Puebla. y vamos a ver cómo nos va. y vamos a ver cómo nos va. y vamos a ver qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo logramos! ¿Sí, ya llegamos? ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, ya hemos llegado aquí a la ex hacienda de Chautla, ya comimos. Pues la comida está, como siempre en todos los lugares turísticos, algo cara. Pero pues vamos a ver cómo nos va adentro de, creo que dicen que tiene un costo de $40 pesos, entonces pues hay que desembolsar para poder ver este monumento. Bueno gente, pues básicamente el precio de entrada es creo de $45, $40 y pues si eres estudiante, trae tu bendita credencial que vale que eres estudiante, porque te van a cobrar $25 pesos y si eres niño, pues $10. Yo ya no soy niño, vale madre, pues ya ni modo. Y me arrepiento de haber roto mi credencial de estudiante, ahorita podría haber pagado $25 pesos, pero ni modo. Y bueno aquí se pueden ver las diversas actividades que puedes tener y las cosas que puedes encontrar como baños, lanchas, tirolesa, pesca de la trucha, isla del pescado, ciclo, bueno para que andes en bicicleta, pesca deportiva y pues ese kiosco que está ahí, que es la isla del kiosco. Y pues es un lugar muy bonito, se ve bastante bien, creo que los $40 pesos aquí si valen muchísimo la pena, porque es un lugar que se ve bastante bien, muy bonito. Y bueno aquí estamos pasando por este pequeño puentecito que se ve bastante bien, que te da una vista perfecta para todo este como estanque, se ve muy padre. Aquí no me quejo del precio, todo bastante bien, aquí podemos ver toda la fauna que se ve, ahí podemos ver unos patos, unos patos aquí. Oh, ojalá y se alcance a ver en la cámara los peces, wow, que padre, sí, súper recomendable, vengan aquí. El camino estuvo también muy padre, me encantó, y me vine en la 125 gente. Les digo gente, es un lugar muy recomendable, me vine en la FT125, es la primera vez que salgo a rodar con esta moto, y lo hizo muy bien, se comportó bastante bien. Aquí podemos ver todo el estanc, se ve súper padre. Ojalá y no llegue un mal 12 y me tire mi cámara. ¿Qué opinas del lugar Miguel? Está muy bonita. Excelente lugar. ¿Cómo cuánto tiempo crees que fue aproximadamente de Atlixco hasta acá? Aproximadamente hora y media. Más o menos. Sin contar las paradas que hicimos tratando de buscar comida. Exacto. Bueno gente, este lugar es muy famoso, yo bueno, mayormente lo había visto en... Mayormente lo había visto en los libros de texto de mi escuela, y también lo he visto en algunos videos musicales, y creo que también se utiliza para películas. Está muy padre, yo no me imaginé que estuviera así de bonito, la verdad yo me imaginaba algo un poquito más simple, pero está muy padre. Sí, les digo que se ve muy padre este lugar, 100% recomendable. El aire es súper fresco, es un ambiente muy familiar, se ve bastante bien. Y vean, ahí, creo que, no sé que sea la verdad, si es una iglesia o una casa, pero se ve muy padre. ¡Ese es un camión! Mira, mira, te digo, mira. Este güey se quiere drogar al puto, mira. Este güey se quiere drogar al güey, mira. Estás a los putos toques, güey. ¡Ira, mira, mira, qué te dije, mira! ¡Qué vamos, no te dije! ¡Qué vamos, qué vamos! ¡No tiene que se quedarse! ¡Ahorita lo saca, ahorita lo saca! Se echó a su toque Nada más que faltó prendérselo No mames, ¿quieres más? Ahorita te la está mentando Que quieres más Es otro güey, no hay pedo Hubiéramos tenido la tortilla Va, ira, ira, ira Se va por lo bueno Dice en el cámara Qué chido, dice ya Bueno, ya después de unas 200 fotos Ya me puse el chaleco de las leyendas Porque me sentí culpable De no traer la playera porque estaba sucia Y cómo voy a salir En la foto grupal sin la playera Y eso que ya soy miembro, güey Entonces por eso me decidí poner este chaleco Ah, se ve bien Queda aquí el Vince atrás Méteselo en la boca Ponle un fondo de canción Y ahorita te saques una foto, güey Te va bien a pescar Sí, güey, yo sí Esto güey se me hace que ese es el cigarro, güey Cinco manos a que la darte Cinco manos a que la darte Está que lleno No mames, se resuelva Sáquenme una foto Corto la foto Apesta, no mames Bueno gente, antes de venir estuve indagando un poco para que los videos no se fueran tan sin tanta información Y investigué que esta hacienda, esta construcción se inauguró en 1777 Y de ahí ha tenido bastantes dueños Muchos, muchos, muchos Y pues ha terminado en manos del gobierno O bueno, del estado Que se encarga de hacerlo un lugar turístico Accesible Para las personas Y se ha mantenido bien conservado Vamos a, vamos a Yo ya subí Yo sí voy ¿Sí te vas a quedar, Miguel? ¡Sube! ¡Que valga la pena! Vamos a entrar a ver qué onda En sí, ¿Qué es, güey? ¿Una casa? ¿Una iglesia? Buenas tardes Wow, vean O sea, vean Todo lo que podemos ver aquí Yo que estoy en una iglesia O sea, vean ¿Cuánto tiempo tiene? Esta es mi casa, güey ¿Sabías que es mi casa? Sí, te quedé Está bien chiquito esto Casi topo Quizás se va a caer Solo casi La ventaja es que estas escaleras son muy muy estrechas y luego se complica para poder bajar porque se encuentran más personas Andi mejor ya aviento Si mejor me aviento igual y hasta abajo más raje Si entonces les digo que el problema es la altura y que estas son muy estrechas y se encuentran las personas Tienes que sincronizar bien para no chocar Gracias Dios mio fue tan difícil bajar Porque te encuentras con un buen de personas y luego no se ponen de acuerdo y no saben si pasar tu primera huella O si llevas muchas cosas como yo en este caso llevo mi casco Me acabo de golpear Si llevas cosas como tu casco pues eso puede que se complique un poco Pero está muy padre de todos modos Ya nos vinimos a parar aquí como pendejos wey Aquí en medio de las canoas Se siente como un barco Ay wey No me hagas eso A la madre Se siente horrible Es horrible Ay como estas paquí ¿De aquí? Bien Bien un rato ¿Recomiendas venir aquí? La neta si Vale mucho la pena ¿verdad? Nada mas que la entrada si esta cara Esta cara Pero siento que se Ay wey que vale la pena Vale mucho la pena Ya me vine a sentar aquí en una canoa Que soy pobre y no me alcanzo para el agua Pero mi no me muevo aquí en la tierra La voy a mover A ver que tal Miren se metio el agua Se rompio el casco Voy a morir Señores en el mar de tierra Dios mio Tierra porque aquí esta la tierra No mames Tierra a la vista hemos llegado ¿Cuánto entonces? 60 a la media y 100 a la hora A la verga Wow ¿Y para cuantas personas? Este... Vea ya se metió el agua ¿Para qué? Para tres personas ¿Un bote para tres? El que va en medio es el que va a remario ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en la hacienda de San Agustín Chiautla La ciudad de Puebla ¿Quiénes vinimos? Pues vino todo el motoclub Afortunadamente nada más Casi la mayoría vino Nada más faltaron creo dos Pero siempre venimos los mismos Qué bien Qué bien Invitación a... ¿Cómo puedo hacerle para unirme? Porque muchas personas preguntan Ah pues es muy sencillo O sea no requieres ningún documento Nada Solamente que tengas las ganas De salir a rodar en grupo No importa la cilindrada No importa la marca de moto Así podrás traer una Itálica Así podrás traer una BMW No hay bronca Aquí jala todas Esto es más hasta motonetas Aquí las aceptamos Perfecto Ya saben Leyendas Aztecas Atlixco Para que se unan A nosotros Y vayamos creciendo esta familia La familia Baker Y bueno gente Y bueno gente En conclusión pues Esto es la ex hacienda de Chautla Aquí en el estado de Puebla Eh... Está muy padre Está muy padre la verdad Se los recomiendo bastante Eh... Pero el precio está muy bonito Si te quieres venir a relajar un rato Pasarla bien Un pequeño día de campo improvisado Se ve bastante bien Y pues nada Está... Está padre eh Nooo Aquí ya estamos haciendo el intento de De algunas fotos Voy a ponerlas al final del video Cómo salieron las fotos A ver cómo Cómo ponen sus poses aquí este Paco Y así Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y luego y bueno gente llevamos de regreso hacia Atlixco la verdad es un lugar muy muy bonito este Lax Hacienda 100% recomendable por el precio está muy padre, muy tranquilo, muy limpio eso también, si vienen obviamente no dejen su basura y pues solo el único efecto que le veo es que no tiene tantas actividades si pudieran poner un poquito más aquí me quería subir a una a una canoa pero había mucha fila entonces pues ni modo y pues ya saben yo soy Andy Castillo denle like a este video, suscríbete a este canal y obviamente compártelo con tus amigos para seguir viendo cosas como estas, rodadas, reviews y yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video, chao y yo soy Andy Castillo y nos vemos en el próximo video, chao y yo soy Andy Castillo y nos vemos en el próximo video, chao miro miro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!